Cuatro presuntos miembros de Escuadrones de la Muerte que operaron en la década de 1980 enfrentarán a justicia por los delitos de lesa humanidad. El fiscal del caso dijo que este miércoles se presentó la acusación contra José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavides Polio, José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez, quienes operaban en el Cantón San Andrés y sus alrededores en el departamento de San Miguel. Dicho dictamen fue presentado en el juzgado de instrucción, primero instrucción de San Miguel. La fundamentación de dicho dictamen está sustentado en elementos de prueba documental, pericial, anticipo de prueba y por supuesto prueba testimonial que permiten acreditar no solo la participación de los imputados en los hechos que se le atribuyen, sino también la existencia misma del delito. Los procesados son acusados de asesinato y privación de libertad, asociaciones ilícitas y delito contra las leyes o costumbre de guerra. Esta es la primera vez en la historia del país que se procesa una estructura de este tipo por hechos cometidos en la década de los 80 bajo la modalidad de delitos de lesa humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!